¿Qué pasa con el paciente? La carotida y la gorta. Vamos a ver si se traslada al hospital para hacerle una serie de exámenes donde van a valorar verdaderamente cuál es el estado del paciente. Por el momento es un estado reservado. ¿Cuál es su nombre, doctor? No, yo no soy doctor. ¿No es usted de medicina foremse? No, yo me acabo de bajar ahí en la moto para ver el accidente. ¿Cómo sabe tanto de medicina? Ay, que las noticias te manejan al pelo ahora. Gracias por la oportunidad.